Miso Golpe Criminal, criminal, ese hombre es un criminal Criminal, criminal, ese hombre es un criminal Criminal, criminal, ese hombre es un criminal Ese hombre estará tentado o le faltará un sentido Ese hombre estará tentado o le faltará un sentido Después de violar a la niña, la tiró en una cañada Después de violar a la niña, la tiró en una cañada Criminal, criminal, ese hombre es un criminal Solamente dando gritos se acercó sin dilación Su madre un gran dolor sentía en su corazón Criminal, criminal, ese hombre es un criminal Y de ese casual mirarlo daba pena y compasión De ese casual mirarlo daba pena y compasión Pero aquel malvado hombre no tenía corazón Pero aquel malvado hombre no tenía corazón Criminal, criminal, ese hombre es un criminal Criminal, criminal, ese hombre es un criminal Para mi amigo, Pulito Carrión Y el Villafaro Ese mi amigo No me falles, santa Soy tu cariñito Criminal, criminal, ese hombre es un criminal Criminal, criminal, ese hombre es un criminal Su padre y su madre daban pena lamentando Su padre y su madre daban pena lamentando Tristemente declarando Algo es su declaración Tristemente declarando Algo es su declaración Criminal, criminal, ese hombre es un criminal Criminal, criminal, ese hombre es un criminal Y de ese casual mirarlo daba pena y compasión Y de ese casual mirarlo daba pena y compasión Pero aquel malvado hombre no tenía corazón Pero aquel malvado hombre no tenía corazón Criminal, criminal, ese hombre es un criminal Criminal, criminal, ese hombre es un criminal Y cuando llegó el doctor que la chequeó muy a prisa Y cuando llegó el doctor que la chequeó muy a prisa En sus ojos se veía una cara de tristeza En sus ojos se veía una cara de tristeza ¡Criminal! ¡Ese hombre es un criminal!